Lexus LVX Morizo RR Concept, el primo premium del GR Yaris y nuevo coche de Akio Toyoda. ¿Qué es este nombre te suena? Porque ya le he puesto nombre a la edición más salvaje del Toyota GR Corolla y ahora también al Lexus LVX más picante, un modelo del que ya habíamos oído rumores por ser una suerte premium del querido y ahora también renovado Toyota GR Yaris, que ahora con la llegada del Salón de Automóvil de Tokio se ha desvelado de una forma muy particular presentado por el mismo Morizo, es decir, por Akio Toyoda. Al fin y al cabo, Toyota tiene un papel clave en la creación de este modelo, que esconde bajo estas carrocerías ligeramente más deportivas del Lexus LVX que conocemos, las mismas entrañas que un Toyota GR Yaris, un motor 3 cilindros y 1.6 litros turboalimentado que aquí llega a los 300 CV y 400 Nm de par, que además incluye el mismo nuevo cambio automático 8 velocidades estrenado en el Wasteel y un recién presentado del GR Yaris, la misma tracción a las cuatro ruedas GR Ford y aunque no está confirmado sospechamos que también la misma configuración del doble diferencial tipo Torsen delante y detrás. Un coche cómodo como sus zapatillas, pero muy divertido de conducir y que incluye toques en amarillo en pinzas o en la parrilla en homenaje al Corolla con el que corrió en Fuji no hace mucho. Aunque no hay muchos detalles sobre lo que ha sido presentado como un concept, el propio Toyota lo presentó en este video con una edición especial que se lanzará durante este año tal y como lo confirma un curioso en el circuito.